Siguiendo con nuestra propuesta de trabajo con mapas a alta resolución en Prezi, entregaremos a nuestros alumnos la posibilidad de trabajar en equipo con la ventaja de que acotaremos a tres grados unidos de trabajo que no puedan distraerse o no puedan conversar o interrumpir a sus otros grupos de trabajo. La herramienta que proponemos es trabajar con Prezi la función colaboración para que puedan trabajar simultáneamente hasta 10 personas. Ellos constituyen un equipo. Ese equipo puede posteriormente presentar su colaboración a 30 personas, que sería un curso más o menos. Lo primero, hay que ver en qué se está trabajando, que hemos propuesto que sea un mapa para que lo usen como fuente histórica. Una vez que el jefe de grupo ya subió la imagen, la insertó, va a compartir con el resto de su equipo de trabajo. Hemos planteado la estrategia Pulse de Aronson, un trabajo colaborativo, lo que nosotros queramos trabajar con nuestros alumnos en grupos, y ellos empiezan a mandar a sus correos la invitación para que participen como editores. Hay que seguir el tutorial, el tutorial está en Prezi, y explica el paso a paso. Una vez que ya hemos invitado a todo el resto del equipo a participar como Prezi, lo hemos agregado, tendríamos la posibilidad de que el jefe de grupo, coordinador de grupo, puede reconocer a los compañeros que trabajan en el mismo grupo con un avatar. Pueden reconocer entonces, y ustedes como profesores también, pueden reconocer quién y qué están haciendo en ese momento. Como evaluación de trabajo en equipo, esto es muy útil. Podemos ver aquí que se hace clic sobre el avatar de la persona, y vemos qué está haciendo, y vemos de quién se trata. Al costado derecho, como se ve ahí en la... Vamos a ver cómo se ve quiénes están trabajando en línea en ese momento. El profesor puede, desde cualquier computador, que es de trabajo que estamos hablando en la sala de computación, puede regular esto. A su vez, pueden ver que posteriormente, cuando ya ha avanzado el trabajo, los que han empezado a trabajar, los que tienen la idea, pueden sumar a otras personas a medida que tengan nuevas ideas. Insistimos que máximo de 10 personas pueden trabajar como equipo. Luego, esas 10 personas que ya han trabajado en línea, aunque sean en la misma sala, pero por lo mismo evitamos las distracciones, pueden compartir esta actividad con otros. En el caso del puzzle de Aronson, cuando tenemos un grupo nodriza y un panel de expertos, no es complicación que ya pasado el debate, ya avanzados en la interpretación de fuentes, entre el cambio de opiniones, la versión de hipótesis, puedan reunirse en línea, y cada uno hacer su parte de la presentación. No es complicación, porque ya explicamos que previamente se hizo el debate, si hizo la explicación, si vieron toda la fuente en conjunto. Y ahora ya podemos presentarlo, el icono avisa cuánta gente hay en espera, y pueden pasar a explicarla en línea, o presentarla en línea. Ahí se ve claramente, bueno, en Prezi, en el manual, hay un tutorial para colaboración, que explica el paso a paso. Como ustedes ven aquí, al costado izquierdo, está el tutorial, y al costado derecho, va el paso a paso, de cada etapa del tutorial. Este tutorial, insisto, tiene dos partes, que tienen que ver, con la colaboración en Prezi, cómo trabajar en equipo, y cómo presentarlo en línea. Vale decir, un ejercicio, que se desarrolla solamente durante la clase. Vamos con nuestros alumnos, a la sala de computación, del colegio, los separamos en grupos de no más de 10, las estrategias de trabajo, en grupos nodriza, luego trabajar en paneles de expertos, desarrollan las distintas áreas, del tema general, en base a fuentes históricas, fundamentalmente mapas, y con eso, podemos luego, explicarle o mostrarle, al resto del curso de presentación. Vale decir, ni siquiera tienen que salir, a la pizarra a explicar esto, sino que su trabajo se acredita, en Prezi. Ya sea, mostrando el mapa, o mostrando las fuentes. Eso. Esperemos que les haya sido de utilidad.